Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más En esta vuelta nos fuimos de nuevo con el grupo 5 porque me lo piden muchísimo Es uno de los mejores grupos de Perú señores entonces por eso la gente le encanta Y junto a otra artista que la voy a conocer por primera vez que se llama Ángela Leiva Y la canción se llama Tu Hipocresía en vivo señores así que vamos allá Recuerden dejar su like, recuerden suscribirte Y Cristian si tu ves esta reacción te mando saludos y también si tu me quieres para el grupo 5 Aquí estamos activos así que ya tu Chávez Ángela Leiva Uno de los mejores conciertos que yo he visto en Perú señores Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una renderida Bárbara, ra, ra Para ser primera vez que escucho a esta chica está explosiva Que interpretación se le escucha Me encanta, de verdad que un temón señores Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipocresía Dios mío, que canción más chula señores Esta canción señores me la cantaba mi esposa muchísimo Ella la tenía era la 24 horas del día ahí Dándole ahí esa canción y me encanta Para mí uno de los mejores temas del grupo 5 Si no me equivoco Si te vas ya vete no me hagas más daño Fuera de mi vida Y lleva tus engaños, tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipocresía Álvaro Cristian Te fuiste lejísimo ahí, brother De verdad que mi respeto para ti Eres un gran intérprete de la música peruana, bro Me encanta demasiado tu voz Eres un monstruo Como dicen en República Dominicana Muy duro, bro Esa armonía en sus voces quedaron espectacular, señores Un saludo para Jampor Santa María Que si no me equivoco Me dicen que él pertenece ahora al grupo 5 Si tú ves este video, bro Te mando saludos de parte de Cheneco Ya tú chau Vete, no seré más Y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti Nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Bárbaro, el manejo de la voz de esta chica Es fenomenal Tiene un control en su voz Bien chulo Me doy cuenta que la chica tiene varias técnicas de canto Muy chulas, señores Creo que está muy bien esta dupla Me encanta muchísimo Juraste quererme Juraste amarme Por toda la vida Pero vas dejando sombras Y fracasos Y una horrenda herida Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual Oye, de verdad que muy bonita la chica físicamente Me gusta Veo que una chica natural Que su cuerpo es natural Y eso me gusta mucho Porque ustedes saben que hoy en día No muchas mujeres son naturales Sin ofender, señores De verdad Se respeta a las mujeres que se hacen sus cositas Que no está mal Pero lo veo súper bien cuando una mujer es natural, señores Lo he dicho mil veces No me voy a cansar de decirlo Y es Quizás muchas personas vean la cumbia como algo normal Como un ritmo normal Pero no, señores Siempre digo lo mismo Que la cumbia es muy difícil de cantar Y por eso respeto a cada cantante de cumbia Porque hay que tener una voz muy alta, señores Mayormente las personas que cantan cumbia son tenores Y lleva tus engaños Tu beso de abrazos Que aún me lastima Solo soy un juguete El que te divierte con el cual Practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es hipocresía En la forma que Christian está cantando esta canción Ya La declaro Como una de las mejores canciones del Grupo 5 Si usted está de acuerdo conmigo Déjenmelo ahí en los comentarios Pero es genial, señores Muy bien, señores Muy bien, la banda Una sincronización en el sonido Espectacular Este show ha sido de primera La banda Los vocalistas La escenografía Todo, señores Yo quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Barbarararara Se pasó la chica Se pasó Demasiado flow Demasiado dura Explosiva, señores Una bulla para Ángela Liva Ok, es argentina la chica Wow Gracias a ti Gracias En primer lugar Si tú quieres ver más reacciones Del Grupo 5 Por este servidor Solamente pon Grupo 5 Reacción Cheneco Y te van a salir Todas las reacciones Que yo he hecho Lo otro, señores Que no sabía que esta chica Es de Argentina Yo pensaba que era peruana Tiene una voz espectacular Una combinación explosiva Entre Cristian y ella Creo que quedó hermoso, señores Una vez más, señores Mi respeto para Cristian Del Grupo 5 Y su banda completa Magnífica presentación, señores Nada Si te gustó esta reacción Deja tu like Suscríbete Y esto es Cheneco Show 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 Cheneco Show